El 2016 ha sido un año de innovación y crecimiento en cuanto a la oferta de acciones para los y las jóvenes de nuestra ciudad. Hemos querido elaborar esta memoria, como he dicho, muy visual y además también yo creo que muy coqueta, como dije antes, donde se pueden ver los resultados que se hicieron en el 2016. Todas nuestras acciones las hemos enmarcado en cinco programas de trabajo diferenciados. El primero de ellos, el de Juventud y Salud, con este hemos conseguido alcanzar a 7.832 participantes. En él trabajamos la prevención de la salud en el sentido más amplio de la palabra. Este programa se divide en tres proyectos, dos de ellos innovadores, que es donde voy a hacer una pequeña explicación, una pequeña parada, y un tercero en el que también hemos introducido nuevos elementos. Los proyectos a los que me refería, en el caso de los que han sido innovadores, es como el activalón a la mediación, donde se forma o hemos formado alumnado, mediador y ayudante para mejorar las relaciones y la convivencia del propio centro educativo. Y un proyecto del que nos sentimos muy orgullosos y que ha tenido un éxito enorme, que es el proyecto contra el acoso escolar. Pusimos en marcha esta experiencia piloto para trabajar específicamente el acoso escolar, implicando a toda la familia educativa, a padres, educadores y sobre todo a los jóvenes, con una característica inconfundible ya, yo creo, que en las actividades que nosotros realizamos, es que el protagonismo lo tienen los y las jóvenes de nuestra ciudad. Gracias.